Arriba y abajo. Un sitio en el mundo. Febrero 1920. ¿Puedo llevarme su taza, señor Hudson? No, no, Ruby. Llama a la señora Bridges ahora mismo. Hay aquí algo que quiero leerles. A todos. Frederick, siéntese. ¿De qué se trata, señor Hudson? Siéntese y escuche, señora Bridges. Tú también, Ruby. ¿Lily? Sí. De la sección Cartas de los Lectores del Times, dice así. Apreciados señores, recientemente escuché una historia que me llenó de horror y de vergüenza al mismo tiempo. El caso de un ex sargento del Cuerpo de Fusileros Reales incapaz de encontrar un empleo. Se ha visto obligado a vivir desde hace más de nueve meses con su mujer y cuatro hijos en una miserable chabola construida con chapas y cartones usados. Todo el espacio en el que se ven obligados a vivir mide cuatro por tres metros. ¿Es eso mucho, señor Hudson? Mídelo tú misma y lo comprobarás, Ruby. Y no se trata de un caso aislado. Se me ha informado que hay miles de excombatientes de todos los rangos que se encuentran en una situación similar por todo el país. Hombres que lucharon con arrojo y soportaron penurias y privaciones en la peor guerra que ha conocido la humanidad. Hombres cuyo bienestar debería ser la primera preocupación de cualquier gobierno, pero ¿qué hace por ellos el nuestro? La promesa hecha en las últimas elecciones de que todo excombatiente regresaría a un hogar y a un empleo ha resultado lamentablemente ineficaz. Y nos llenamos la boca para decir que construimos un país para acoger a nuestros héroes. Firmado el honorable comandante James Bellamy. Club de Oficiales, Londres Oeste 1. Magnífico, magnífico. Es monstruoso. Yo me refiero al gesto, señora Pelley. Y yo al contenido, señor Hudson. Ah, sí, eso es una cosa lamentable. Pobre hombre, ¿cómo es posible que esto pase aquí? Es una cuestión de prioridades económicas, Lily. Verás, el gobierno ha empleado estos años todas sus energías en asegurar la paz mundial. No me hable de la paz. Los soldados deben ser lo primero, como dice el comandante. ¿Qué hace, Ruby? Medir, señora Bridges. Esa chabola es como de aquí a la chimenea. Me parece a mí que no hay espacio ni para tumbarse a dormir, ni siquiera para rezar de rodillas. Así es. Está muy callado, Frederick. ¿Podemos saber qué piensa? Me faltan las palabras, señor Hudson. Pero me siento orgulloso de que mi comandante lo haya escrito. ¿No irás a decirme que tú desapruebas esa carta? No, claro que no. Es una carta admirable. Todo el mundo me felicita en estos días. ¿Miembros del gobierno? No, aunque algunos me hayan expresado confidencialmente su aprobación. No, lo que quiero decir es que una carta sentida de un valiente exoficial no le convierte de la noche a la mañana en un político. Geoffrey, te ha enviado aquí la oficina central. Ni pensarlo, no. No tengo conexiones con la oficina central, pero algunas personas me han hecho saber que se interesan por James. Me sorprende que no te lo comunicaran. Es cierto, me lo han comunicado. Pero lo he pasado por alto. ¿No es demasiada indiferencia? No, no es indiferencia. Sé lo que hay detrás de todo esto y lo sabe Geoffrey. El chico es joven, inteligente y ganó su medalla. Y esto le da, no sé, una áurea de heroicidad. El partido no lo ignora. Saben que un candidato así les da prestigio. Pero, ¿qué pasará? No tiene experiencia en asuntos de gobierno. No sabría ni pronunciar un discurso. No sobreviviría. Las ha pasado peores. Es un aficionado. A eso me refiero. No sabe una palabra de política. Perdóname, Richard, pero James ha respirado siempre una atmósfera política en esta casa. No es suficiente preparación. En cuanto a sus apetencias, ¿no crees... ¿No crees que es el mismo quien debería responder? Hola, Sir Geoffrey. ¿Qué sucede? ¿No serán problemas financieros, supongo? No, James. Solo he venido a felicitarte por tu magnífica tarta. Oh, un lamentable caso. Richard dice que lo sabes por el portero del club de oficiales. Sí, se trata de su cuñado. Hemos hecho una colecta para el pobre hombre. Es algo para empezar. Un acto humanitario. Solo por eso ha venido. Detecto aires de conspiración. ¿Puedo decírselo, Richard? Como quieras, Geoffrey. No puedo impedírtelo. James, ¿has pensado seriamente en dedicarte a la política? ¿Yo? Dios mío, no. ¿Por qué? Ya decía yo, ¿lo ves? ¿De qué se trata? Geoffrey trae una especie de proposición de la oficina central del Partido Conservador. Nada de eso, no. La verdad es que quieren saber si te interesaría presentarte al Parlamento. Richard no es de esa opinión. Oh, y todo por una carta, unas líneas apresuradas. Deben andar mal de candidatos. Así es, no los hay. Jóvenes excombatientes, capaces de asumir los intereses de todos los trabajadores y sus familias. ¿No es así, Sir Geoffrey? En resumen, sí. Pero mi carta iba en principio dirigida contra el gobierno. El gobierno de coalición, no el Partido Conservador. La coalición no va a ser eterna. No, gracias a Dios. La verdad es que la idea me intriga. ¿Me vería atado a la línea del partido o podría expresar mis opiniones? Creo que serás libre de decir lo que te plazca, pero te supongo identificado con la ideología básica del partido. Con los principios, sí, pero no con la manera que tienen de aplicarlos. Esto necesito pensarlo. Por alguna parte tendré que orientar mi ociosa vida. ¿Tú qué dices, padre? Me opongo rotundamente. Se lo he dicho con claridad a Geoffrey y a Virginia. La política es demasiado seria para lanzarse a ella con alegría. ¿Es que doy esa impresión? Al menos me la das a mí cuando hablas de orientar tu ociosa vida. Me alegro de verte recuperado y dispuesto a la acción, pero no en política. Por favor, James, no es para ti. Padre, me parece que estás celoso. Si esa vida no llega a ser de tu agrado... O si no consigo entrar en ella... Por supuesto que entrarías, de eso no cabe duda. La pregunta es, ¿qué ibas a hacer entonces? ¿Te encontrarías en una situación completamente falsa? Resolviendo problemas del electorado, soltando discursos... Es un trabajo para profesionales. Sí, no insistas más. Gracias, padre. Pero si existe la menor oportunidad, la decisión me compete a mí. En caso de aceptar ser Geoffrey, ¿qué haría en un principio? Creo que pronto habrá elecciones locales en Boderheil. El viejo Weatherall, que luchó en vano por esa plaza durante años, acaba de morir a los 73 años. Boderheil. Zona de muelles. No sé mucho sobre muelles. Pronto lo aprenderás. Lo suficiente para ir tirando. Una actividad política fija, sin la menor alternativa. Si de veras quiere entrar, por el amor de Dios, que se busque un sitio más fácil. No, no, no. Me gustaría ese. Supongo que en ese distrito abundan los excombatientes, parados y sin hogar. Sería interesante comprobar lo que se puede conseguir. Muy poco, diría yo. Sí. Estás muy callada, Virginia. ¿Puedo saber lo que piensas de todo esto? Bueno, no creo que mi opinión valga de mucho. Tiene el valor que quieres darle. Bien, opino que deberías aceptar, si así lo deseas. No deseo que pueda parecerte desleal, Richard, pero con franqueza. Encuentro tus objeciones un poco faltas de peso. No creo que haya una mística en política. Tampoco es un club para elegidos, a menos que los que le integren piensen de ese modo. Si un hombre venga de donde venga, tiene el sincero y honrado deseo de servir a sus semejantes, deberíamos animarle. Creo que la democracia es eso, o a mí me lo parece. Tal vez debiera marcharme y esperar a que lo pienses mejor. No, 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 no se vaya a ser, Geoffrey. Dígame, ¿cuándo debo darles una respuesta? Lo antes posible. La asociación local escogerá a los aspirantes esta semana. ¿De veras? Padre, te prometo que no me tomo esto a la ligera. Pero veo que ha empezado algo con esa dichosa carta que me veo obligado a proseguir. James, hay otros caminos. ¿Qué hay otros caminos? Este es el que tú mismo elegiste. ¿Por qué yo no? Lo llevo en la sangre por ambas familias. Me encuentro bien, con energías. A lo mejor solo estaba esperando el momento apropiado. ¿Puedo decirles que te interesa? Puede ser aún más, Sir Geoffrey. Dígales que si me quieren. Estoy dispuesto. Magnífico, magnífico. Ahora, Virginia, tengo que irme. Bien. Richard. Percibo un nuevo espíritu en esta casa. Habéis modificado la decoración, ¿no es así? Ah, sí, claro. ¿Le gusta? Todos debemos evolucionar con los tiempos. Yo también lo creo. Vamos, Daisy. Volvamos a casa, Eddie. No me atrevo a entrar. Fue idea tuya. No, no me eches a mí la culpa. Anda, vamos. Hola, Frederick. Daisy y yo pasábamos por aquí por casualidad y pensamos entrar a saludaros. Adelante. ¡Oh, Edward, Daisy! Hola, señora Bridges, ¿cómo está? Yo muy bien. Hola. Pero vosotros estáis calados hasta los huesos. Pasad ahí y quitaos los abrigos. Sentaos junto al fuego. Ruby, pon la olla. Ahora, quitaros los abrigos y os acercáis a la chimenea mientras yo os prepare una taza de té. Gracias, señora Bridges. Hace un tiempo infernal. Infernal. Hola, Lily. Hola, Daisy. Hola. ¿Zurces los calcetines del comandante, Frederick? Yo nunca zurcí nada. Lo hacían las mujeres. Sí. En cambio, buena falta nos hacían las mujeres en el frente. Sí, sí. Eso es verdad. ¿Quieres que cuelgue tu abrigo? Sí. Gracias, Lily. Está empapado. Lily, ¿te importa colgar el mío? Ven, a ver si entramos en calor. Hola, señor Hudson. ¿Qué hacéis vosotros dos aquí? Veníamos de pasada, señor Hudson. Sí, queríamos saber qué tal estaban todos, cómo se encontraban. La verdad es que era Rose a quien veníamos a ver, ¿no, Eddie? Sí. Daisy se dejó aquí unos zapatos de invierno. De paso, los recogeremos y es que Rose no los ha tirado. Es absurdo ponerse los nuevos con este tiempo. En efecto. Me temo que Rose no se encuentra aquí. Está fuera, en Southwall. Una tía suya ha muerto. Oh, cuánto lo siento. ¿Cuándo volverá? No lo sabemos seguro, pero Lily puede ir a buscar tus zapatos. No, no te molestes, Lily. Probablemente se habrán extraviado. Bueno. ¿Me permites? Perdona. Bueno, tomaremos el té y nos iremos a coger el tranvía hasta Camberwood. No, de eso nada. Se quedarán aquí a cenar. ¿No es así, señor Hudson? Ah, sí. Richard, cariño, ¿puedo presentarte a un posible miembro de los Tories por Rotherhide? O sea, que te aceptan. Así es, padre. Bien, supongo que sabrán lo que hacen. Sí. ¿No vas a preguntarle lo que le dijeron? Sí, claro. ¿Qué te dijeron? Lo que le dirán a todos, supongo. Son un poco carcas, sin la menor imaginación y completamente adocenados. Fui allí pertrechado de mis escasos conocimientos sobre los muelles y no me hicieron una sola pregunta de eso. Tan solo les interesó mi estado de salud, si tenía título o no y cuánto iba a aportar a los fondos del partido. Al decir que doscientas se iluminaron sus caras, me estrecharon las manos y fui admitido. Ni rastro de otros contendientes. ¿No necesitaban confirmar tu capacidad o tus méritos? Se encargó de ello la oficina central. Bien, sé que me consideráis un entusiasta aficionado, pero haré lo posible para demostrar vuestra equivocación. Conocí a la gente Arthur Knowles. Él al menos está de mi parte. Dimos una vuelta con tiempo deprimente y poco apto para iniciar una campaña. ¿Está caliente esa tetera? La ocasión merece champán, ¿no crees, Richard? Sí, sí, desde luego. La servidumbre estará encantada. ¿Candidato al parlamento? Eso es fenomenal. Yo votaría por él. Imagino que todos los de aquí, si viviéramos en Roderick. Escribió esa famosa carta al periódico, ¿sabes? Acerca del problema de los excombatientes parados. Menos mal que alguien se preocupa de ellos. Pobre gente. Daisy, ¿conseguiste trabajo en la fábrica de muebles? ¿Ese que buscabas por Ronford? Sí, bueno, al final no me fue posible, fracasé. ¿Sigues vendiendo cepillos, entonces? Exacto. Te irá muy bien, ¿no? Apenas para ir tirando. El mal tiempo no ayuda. ¿No contabas con eso? Claro. Te pasan cosas curiosas yendo de puerta en puerta. El otro día una anciana dijo que quería un cepillo suave para su gato. Entré en la casa y allí estaba el gato, echado en la cama. Pero no vivo, sino embalsamado, muerto. Sí, quería cepillar a un gato muerto. ¿La ayudo, señora Bridges? No, gracias, pequeña. Ruby y Lily lo harán. Te encuentro pálida, niña. ¿Te alimentas lo suficiente? Sí, sí, por supuesto. Daisy, ¿qué pasó con el hijo que ibas a tener? Ruby. No importa. Alguna vez tenía que saberse. Lo perdí. Un aborto al cuarto mes. Tija. Cuanto lo siento. También yo, Daisy. Fue una lástima. Sí, fue una desilusión. Sobre todo para Eddie. Pero el médico me dijo que podía tener otros. Tenemos tiempo. Claro que sí. Eres muy joven. Claro, Daisy. ¿Está lista la cena, señora Bridges? Enseguida estará, señor Hudson. Daisy, ve a sentarte a la mesa. Ruby, ven aquí a ayudarme. Te damos gracias, señor, por los alimentos que vamos a recibir. Amén. Amén. Vaya, esto tiene un aspecto estupendo, como siempre es, señora Bridges. Gracias, señor Hudson. Espero que todos tengan apetito. Pero, ¿seguís viviendo en el mismo sitio, Daisy? Sí. En el número 9 de Stockwell Road, señora Bridges, debería hacernos una visita, ¿verdad, Daisy? Ya me gustaría. Esta casa no ha cambiado nada. Todo sigue igual. Los niños de Lady Bellamy significan un trabajo extra. Pregúntale a Frederick y a Lily. ¿Niños aquí? Sí, los hijos de Lady Bellamy. William y Alice. No dan mucha guerra para ser niños. ¿Te arrepientes de haber dejado de servir, Daisy? No, no, en absoluto, Lily. Pero lo recordamos. Sí, no hacemos otra cosa. ¿Qué quieres decir, Daisy? Oh, nada, señor Hudson, solo que algunas veces se deprime un poco, les echa de menos. ¿Estando tú fuera todo el día? Sí. Una se deprime cuando pierde un bebé. ¿Qué? Ya lo saben todos. Ah, y todos lo lamentamos mucho, Eduard. Sí, bueno, gracias. Creo que Ruby tiene razón. Es lo que ocurre. Pero enseguida vuelves a animarte, ¿verdad, Daisy? ¿Por qué te empeñas en seguir fingiendo? ¿Por qué no les dices la verdad? No les engañas. ¿A qué te refieres? Creo que todos lo imaginamos, Eduard. Dilo, por el amor de Dios. Creo que... que Daisy quiere que les diga que... la venta de cepillos no salió bien. Estoy sin empleo por el momento. Pero ya saldrá algo. No estoy desanimado. Daisy, Daisy, por favor. No puedo soportar que la gente sea tan cruel con personas como Eddie. Amas de casa estúpidas y mayordomos orgullosos. Le gritan sin consideración y cierran la puerta en sus narices. No se dan cuenta que luchó por ellos en la guerra. A nadie le interesan nuestros problemas. Sí les interesa, son nuestros amigos. Y además los únicos que tenemos. Os comprendemos. Créeme, Eduard. Sé que hay crueldad en este mundo. Pero vosotros mismos os complicasteis la vida. ¿Qué quiere decir, señor Hudson? Yo lo sé, señora Bridges. Opina que la culpa es nuestra. No he dicho eso, Eduard. No, pero lo pensó. No olvido lo que nos dijo cuando nos marchamos de aquí, señor Hudson. Quería que nos quedáramos para siempre, igual que la pobre Rose. Pero Daisy y yo queríamos mejorar, iniciar una nueva vida. Teníamos derecho. Daisy está en lo cierto. Usted no tiene idea de lo que es el mundo de ahí fuera porque nunca ha estado en él y por eso no puede acudarnos. Es verdad. Que vaya a buscar trabajo por ahí teniendo que mantener a una mujer en un cuartucho miserable lleno de goteras. Por eso ella perdió al niño. Porque era imposible. No podíamos cuidarnos viviendo así. ¡Ey, por favor! No, déjame terminar. No le tengo miedo. Es un soberbio que cree que todo lo sabe que no hizo otra cosa en la guerra que seguir sirviendo el maldito Jerez. Venga, Daisy, vámonos. Daisy, si necesitas unos zapatos de invierno o cualquier otra cosa, no te apures. Yo te lo buscaré. Gracias, señora Bridges, pero no queremos caridad. Vámonos. ¿Estás seguro de que este es un buen sitio? Sí. Dentro de poco empezarán a salir por esas puertas. Es su hora de comer. La caja de pensiones está a la vuelta de la esquina y las mujeres saldrán de sus casas a curiosear. Voy a predicar a los parados o a los que trabajan. ¿Predicar? Sí, me siento como si fuera a echar un sermón. ¿Quiere que empiece? Sí. Eh, espere. Primero beba un poco de esto. Aclara la voz. El señor Weatherall lo hacía siempre antes de empezar un discurso. Gracias. Buenos días. Soy vuestro candidato conservador. Tenga esto. Tenga esto. Buenos días. Buenos días. Soy vuestro candidato conservador, James Bellamy. Solicito vuestros votos en las próximas elecciones, elecciones locales. Buenos días. Buenos días, señora. Pero antes debo presentarme y explicarles las razones de mi presencia aquí hoy. Casi toda mi vida he sido un soldado profesional. Es muy posible que los militares no seamos los más capacitados para ejercer la política. Yo pensaba lo mismo antes. Pero en estos tiempos en que vivimos, continuación de una horrible guerra, la cual todos hemos padecido, han hecho que vea las cosas de otro modo. Los valientes trabajadores de este gran país, a cuyo lado luché en las trincheras y hacia quienes conservo un inalterable respeto, merecen, merecen, en mi opinión, un trato más justo del que ahora disfrutan. Casas decentes, empleo asegurado y salarios más altos. El gobierno de coalición del señor Lloyd George y sus colaboradores aseguran que se han logrado estas metas. Bien, yo digo que no suficientemente, al menos con la celeridad que merecéis. Es muy larga la tramitación y además se pierde mucho tiempo. Un solo partido unido y entregado a la tarea resolvería los asuntos en la mitad de tiempo. Ese partido es el partido conservador. En lo sucesivo, pienso convocar unos cuantos mítines y entregaros algunos pampletos. Y, del mismo modo, voy a realizar una campaña en este distrito para discutir con vosotros todos los problemas que os preocupan. Deseo conoceros personalmente. Gracias. De parte de la señora Bridges. Ella hubiese querido venir, pero se lo impidió el mal tiempo. Lamenta que sean algo viejos, pero dice que son de calidad. Vamos, pruébatelos. No vas a aceptarlos, ¿verdad? Los necesito, Eddy. Llévatelos. Dile que muchas gracias, pero que ya tenemos. Que no nos hacen falta. No se lo va a creer, se llevará un disgusto. Dámelos. Me los voy a pagar. Hazlo y te advierto que me largaré de aquí, Daisy. Vete si quieres, me da igual. Los necesito. Y si no te están bien... ¡Cállate! Me están bien, son muy cómodos. Dale las gracias de mi parte. ¿Quieres, Frederic? Así lo haré. Me pidió que os dijera que sufrió mucho el otro día. Lárgate, ¿quieres? Déjanos en paz. Y añadió que vayáis por allí, siempre que queráis. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! De acuerdo, Edward. Me voy. Hasta luego. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A qué te refieres, Geoffrey? Solo repito lo que me han contado, Richard. ¿No será que han estado espiándole? Se le invitan a informarse de lo que hace, natural. ¿Y ese agente, Knowles, no habrá influido? No, 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 no. Será su oficina local, seguramente. Y creo que... Han ido con el cuento a la oficina central para que tú nos lo digas. Ya veo. Fue tachado de extremista en una de las reuniones del Club Tori. Es irónico, ya lo sé, pero se extiende el rumor de que no sabe por dónde anda. ¿No fuiste tú quien le animó a presentarse? No puedes inculparle ahora. No trato de inculparle. Solamente digo que necesita a alguien que le aconseje. Gracias por venir a decirnoslo. Veremos lo que se puede hacer, aunque pienso que yo sería la última persona a quien la escucharía. Sí, claro. Bien, he creído mi deber informaros. Oh, Sir Geoffrey, ¿ya se marcha? Sí, James. ¿Quieres perdonarme? Quédate, conozco el camino. ¿A qué ha venido hoy el viejo zorro? Solo quería saber cómo te va. ¿Y tú qué le has dicho? Lo que tú nos cuentas. ¿Cómo te fue hoy? Nada mal. Voy poco a poco venciendo la barrera de su apatía. Arthur insiste en que sigamos haciendo la ronda de los Club Story. Gente algo estirada en su mayoría, pero he conseguido que se animen y me griten cosas. Ah, ya he conocido a mi oponente laborista. Un líder de sindicatos llamado Harry Shalbot. Bastante mal encarado. Un rival agrio. ¿Tengo una oportunidad? También descubrí que no estuvo en la guerra por algo de pulmones o algo así. No es posible que triunfé. Habrá una nueva asamblea el miércoles por la noche. Una especie de traca final en la cofradía de marineros. ¿Podemos asistir? Si lo crees conveniente, yo podría hablar allí. No, no, no. Gracias, padre. Prefiero que no lo hagas. No quiero atraer todavía más la atención de la prensa hacia mi entorno familiar. Sería negativo, pienso yo. Buscaremos a otro. No, no. Quiero hacerlo por mí mismo. Mira, James, no te obceques. Nadie ha ganado una sola campaña luchando solo. Padre, por favor, no quiero pecar de descortés. Pero actualmente nadie en el partido podría servirme de ayuda. En los muelles, no. Tonterías. Hay cien maneras de ayudar a un candidato a que triunfa. Padre, déjame a mí. Mira, he tenido un día agotador y aún me queda trabajo por hacer. Bien, Virginia y yo nos vamos al teatro. ¿Subimos ya a cambiarnos? Sí, Richard. Ahora mismo. ¿No se da cuenta? Es que no lo entienden. Todos los viejos son iguales. Están aferrados a sus prejuicios convencidos de que aún tienen algo que decir a los jóvenes de hoy. Es que no ven el abismo. Sí, saben que hay un abismo y utilizan su sabiduría y su experiencia para salvarlo. Perdóname, pero no puedes esperar que te dé siempre la razón en contra de Richard. Ya sé que al principio se opuso rotundamente y no puede reprochárselo. Pero desde que te nominaron todas estas semanas, ha hecho lo posible por ayudarte. Dándome consejos que me vendrían muy bien si me presentara en una plaza fácil como Gloucester Shire. ¿Cómo lo sabes si no le has escuchado apenas? Todas las noches te espera deseando que le confíes tus problemas, ofreciéndote la experiencia de toda una vida y tú se la niegas. Y ahora además tienes la audacia de considerarle un viejo entrometido. Dejando aparte el daño que le causas, creo que eres muy obstinado. Ya veo. Sí, bien. Admiro tu lealtad, Virginia. Comprendo perfectamente tu punto de vista, pero no te creas en posesión de la verdad. Sostengo una lucha con la asociación local, con mi propio partido día tras día. Sí, lo sabemos. ¡Pues sí que es! No lo sabéis. Tenemos noticias. ¿De quién? ¿De Geoffrey? Eso que importa, lo sabemos. A mí me parece que necesitas amigos. Y tu padre es el mejor amigo que tienes en el mundo. Así que, piénsalo bien. ¿Se encuentra bien Angus? Parece cansado. Sí, sí, estoy un poco cansado. Anoche no dormí bien, eso es todo. Oh, gracias señora Bechis. ¿No tendrá alguna preocupación? No, no. ¿Por qué iba a tenerla? Yo tampoco he dormido muy bien. Estuve pensando en la pobre Daisy y en Edward. Pero en el correo de esta misma tarde he recibido una estupenda carta de Daisy y he podido animarme. ¿Quiere leerla? ¿Por qué voy a leerla? ¿Viene dirigida a usted? Léala usted. Frédéric fue muy amable al llevarle los zapatos. Me alegro de que le sirviera. Me sorprende que los aceptara después de lo que pasó. Es que no tenía más remedio a juzgar por los que llevaba puestos. Qué lástima. De todos modos, aquello ya está olvidado. Edward nunca ha sido rencoroso. Si hay alguien que deba sentir rencor soy yo. Nadie, nadie me había hablado de esa forma en toda mi vida. Claro que no, señor Hudson. Es natural. Porque... Edward estaba enfadado. Su amor propio herido delante de usted a quien siempre admiró muchísimo. Bueno, creo que... Les invitaré el próximo martes a tomar el té. Si a usted no le parece mal. No, en absoluto. Sus invitados son asuntos suyos, señora Bridges. Me sientan estupendamente, señora Bridges. Me alegro mucho, hija. Están pasados de moda. Ruby, ve a poner el agua. Daisy, ven a sentarte junto al fuego. Por muy cómodos que te estén los zapatos, no vas a quedarte ahí de pie. A ver, deja que te mire. Sigue el mal tiempo, Edward. Sí, así es. Yo atenderé. Señora Bridges, ¿está el señor Hudson? Sí. Anda por ahí. Hola, Lily. ¿Qué haces? Un vestido. De un patrón. La última moda, ¿eh? Ese color rojo va muy bien con tu pelo. Gracias. Oye, deberías hacerte un vestido igual. Hola, señor Hudson. Hola, Edward. Daisy. La señora Bridges nos ha invitado a tomar el té. ¿Ah, sí? Ya. También fue muy amable al regalarme unos zapatos. Los llevo puestos. Sí. Hay una gran diferencia con los que llevabas. Señor Hudson. Por favor. Quisiera decirle... Bien lo que vas a decirme, Edward. Y estimo que sería mejor que dejáramos en paz el asunto. Si usted lo cree así. Vamos, Lily. Deja eso. Hoy vamos muy retrasadas y necesito que todos me ayuden. ¡Ruby! Date prisa con el agua del té. Parece que estás dormida. Hago todo lo que puedo, señora Bridges. Y no te comas ningún pastel. Señor Hudson. Mi lady quiere hablar con Edward y Daisy antes de que se vayan. ¿Con nosotros? ¿Para qué? Sugiero que vayáis ahora mismo, antes del té. No hagáis esperar a la señora. ¿Deseaba vernos, mi lady? Sí, Edward. Pasad. Pronto hará más de un año que os marchasteis, ¿no es así? Sí, mi lady. Catorce meses, mi lady. ¿Dónde vivís ahora? En una habitación en Camberwell, mi lady. Ya. He pensado que encima del garaje hay una vivienda vacía desde antes de la guerra. Necesitamos un chofe. ¿Sabes conducir, Edward? Sí, mi lady. Aprendí en la guerra. También nos hace falta otra doncella, Daisy. Rose no está. Y cuando vuelva será mi doncella privada. Así que no te afectará. Lily estará por debajo de ti. Gracias, mi lady. Frederick seguirá de la callo, por supuesto, y de ayuda de cámara de mi lord. Pero el comandante necesita otro, así que... Será conveniente que alternes ambas ocupaciones, Edward. Sí, mi lady. En cuanto a los salarios, propongo unas cuarenta libras anuales para ti, Edward, y treinta y cinco para Daisy. ¿Os parece bien? Nos parece muy bien, mi lady. Bien. Bien. ¿Cuándo podéis incorporaros? Lo antes posible. Muchísimas gracias. No sabe lo que... Trabajaremos con ganas... Bueno. Supongo que estáis deseando ir a contárselo a los demás. Edward y Daisy acceden a volver a nuestro servicio, Hudson. Muy bien, mi lady. Ha sido una gran idea suya. Gracias. Mi lady. Mi lady. Buenos días. Buenos días, padre. ¿Has visto a Virginia? No. Bueno, quizás... Lo siento. En el cuarto de los niños. Eh... Edward y Daisy han vuelto con nosotros, ¿lo sabías? Sí. Hudson me lo dijo esta mañana. Estoy muy contento. Bien. Padre. Padre. Lamento haber procedido de forma tan absurda estas últimas semanas. En ningún momento iba nada contra ti personalmente. De alguna forma, por culpa mía, te identifiqué con ciertas aptitudes del partido. Sí. No necesitas disculparte, Jane. Me hacía falta reafirmarme. Lo sé y te comprendo. ¿Te apetece venir a la asamblea de hoy? Eh... Bueno, Virginia y yo habíamos pensado ir a una exposición de pintura, pero... Ah... Me gustaría mucho que vinieseis. ¿Cómo los dos? Sí, los dos. Será un placer. Para mí es un alivio. Además, nos queda trabajo de encima. Sí. Pero no veo por qué has de hacerles la cama. Nosotros lo haremos, Lily. No te molestes. Gracias, Lily. De nada. Eddie. Una cama de verdad. Anímate. No, no puedo, Daisy. Lo siento. Es un paso atrás. No quiero ser un sirviente toda mi vida. Lo sé. Tampoco a mí me gusta, Eddie, pero tenemos que estar agradecidos. ¿A quién? ¿Al señor Hudson? Todavía no sé por qué le ha dicho... Fue la señora Bridges, estoy segura. Ella sabe que hablaste por hablar. Te equivocas, Daisy. Lo dije con intención. Vamos, vamos, Eddie. Siempre estás igual. ¿A dónde hemos venido a parar? Otra vez el maldito uniforme. Uniforme de chofer. Es un paso. Mejor que lo de antes. Y aquí está el mío. Es como el de primera doncella. Me lo pondré ahora mismo. Edi. ¿Qué pasa? Hay que trabajar. El señor Hudson dijo... No hagas caso al señor Hudson. Dame un beso. No debes hablar así. Aquí podremos tener el niño. No podemos. Perderíamos nuestro empleo. No seas tonto, Edi. Vamos, no seas tímida. Edi, estate quieto. Perdón. El comandante necesita el coche, Eduard. Ahora mismo. Perdón. Todavía no lo hago muy bien, señor. Me falta práctica. Ha estado bien, Edward. Espérenos aquí. No me moveré de la puerta, señor. Bien. Arthur, mi madrastra Lady Bellamy, mi padre Lord Bellamy, Arthur Knowles. ¿Cómo está, mi Lord? ¿Qué tal la concurrencia? Bastante bien, mi Lord. Más de lo que esperábamos. ¿Quiere pasar, por favor? Gracias. Comandante. ¡Fuera, fúera, fúera, fúera! Silencio, por favor. Os presento a vuestro candidato conservador, el comandante James Bellamy. Gracias. Gracias. Durante las semanas que he estado entre vosotros, me han impresionado varias cosas. La tenacidad y laboriosidad de los trabajadores portuarios afanándose para levantar este país. No, con los conservadores no se va a conseguir. Y la fortaleza y tenacidad de todos. Los Tories son los enemigos de la clase trabajadora. La... la fortaleza de ánimo de los obreros parados. Es combatientes, la mayoría. En circunstancias realmente difíciles, desalentadoras. Entonces, ¿qué hacen ustedes que no lo arremeten? ¡Silencio, por favor! Yo prometo hacer lo posible si soy elegido. Y... espero que muchos de vosotros hayáis leído este panfleto. ¡Una basura! En el cual expuse... ¡No es más que propaganda! Expuse... ¡Abajo el sistema de clases! Digo que expuse... ¡Abajo el sistema de clases! ¡Abajo el sistema de clases! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Abajo el sistema de clases! ¡Dejadle hablar! Lamento de veras estas interrupciones de unos pocos. La mayoría, estoy seguro, ha venido a escuchar. Los trabajadores son esclavos del salario patronal. Pedimos el reparto de la propiedad. ¡Abolición de las clases sociales! Señora, señora, el espíritu de cooperación y compañerismo surgido en la guerra entre todas las clases tiene que mantenerse. ¿Por qué? ¡Díganos por qué! Sí, ustedes tienen la sartén por el mango. Son los agresores ahora. Primero, fueron los alemanes. Sí. Y los TORI mucho peor. El programa TORI se dedica patrióticamente a la causa de la prosperidad nacional. ¿Cómo, narices, podemos prosperar con esta disparatada subida de precios? Aunque trabajemos, no nos alcanza para vivir. Los precios altos son un problema internacional, consecuencia directa de la guerra. Eso es una excusa y nada más. Todos dicen lo mismo para callarnos. ¡Un momento! ¿Usted promete que los sueldos subirán si la elegimos? Oíd, sé muy bien que queréis sueldos más altos, pero eso reduciría el empleo. Si se mantienen los salarios, habrá más puestos de trabajo para los excombatientes. Los excombatientes que lucharon en los campos de Francia. Estamos en deuda con ellos, con su recuperación, para que Inglaterra sea un país donde puedan vivir los héroes. Usted es un héroe, ¿verdad, comandante Bellamy? Claro. Por eso quiere un país a su medida. ¿Dónde se ganó la medallita? ¿En un chateau detrás de las líneas? Richard. Arriesgué mi vida para que pudieras decirme esto. No queremos oír hablar de la guerra. Estamos hartos de esta maldita guerra. Solo es un pretexto. No, no, no. De ningún modo. No podéis ignorarla. Os debe servir de impulso. ¡Eh! A mí me lo dice. Yo perdí dos hijos y un marido por este ingrato país. Este... este gran país. Grande para usted, quizás. Sí, señorito aristócrata. ¿Qué sabe usted de una jornada de trabajo? Usted no es de los nuestros. Ningún hombre bajo mi mando en las trincheras dijo eso. ¿Quién se cree que es? ¿El grande Atlas Fed? Sí, vuélvase. La asistencia calentita. Queremos candidatos no aficionados. Pero ¿qué dice usted? Está diciendo la verdad. Es un gran país. ¿Qué es el hijo? Vamos. Uno de los asuntos más acuciantes, como habéis leído en los panfletos, es el de la vivienda. Usted tiene una buena casa, ¿no es cierto? Claro, ¿cuántas habitaciones tiene? Yo pido, yo pido casas para el pueblo. Eso ya lo dice el gobierno. ¿Y luego qué pasa? ¡Nada! Yo no soy del gobierno. Pero habla como si lo fuera. ¡Dejad de hablar! ¡Por favor! ¡Por favor! No tiene nada que decirnos. Solo hay un medio de salvar este país y es por la revolución. Seguir el ejemplo de otros pueblos. Aplastar a los capitalistas. Devolverles a las cavernas de donde proceden. Votar a Manil, partido social laborista. No hacen falta extremismos. Ya basta de luchas. Una revolución bolchevique significaría el caos. Dios mío. Ahora es el momento de la unión, del trabajo en común. Sin disputas, sin luchas. Y por el caso a esa mujer, ¡el de los capitalistas! ¡Fuera de aquí! ¡A los exaltados enemigos de este país! ¡Votad por la paz y la prosperidad! ¡Votad a Bellamy! ¡A los exaltados enemigos de este país! ¡Oídme! ¡Por favor! ¡Tenéis que... ¡Votad a Bellamy! ¡Edward, lleve el coche a la parte de atrás! ¡Rápido! ¡Votad por... ¡Es inútil! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Votad! 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 Silencio todos, por favor. Siéntense. Antes de empezar el desayuno, voy a leerles los resultados de las elecciones al Parlamento. Bellamy, conservador, 7.369 votos. ¡Ay, Dios mío! Magnil, del Partido Social Laborista, ha obtenido 1.043 votos. ¡Y ganó! ¡Eso es estupendo! Shadwold, laborista. 18.928 votos. El señor Shadwold ha ganado el escaño en el Parlamento. No sé cómo no se mueren de vergüenza. Con lo buen diputado que hubiera sido. Otro año será. En otra plaza más segura. Y el liberal, señor Shadwold. Ruby, ya es bastante. Dame la sal. Malditos estúpidos. Toma, Virginia. Yo sí. Gracias. No hay motivo para el desaliento, James. A los ojos de la oficina central hiciste una buena campaña enfrentándote a los adversarios con coraje y dignidad. Lo hiciste bien. No lo hice nada bien. Fracasé. En absoluto. Conservaste el electorado del viejo Harry Weatherall. No esperábamos otra cosa. Fracasé. James. Ha sido una gran experiencia, hijo. Eso es lo importante. Me demostraste a mí y a muchas personas que estás capacitado para la política. Geoffrey, comeremos en casa. ¿Quieres acompañarnos? Será un placer, a menos que opines que debe ser un acto familiar. Nada de eso. No son los resultados lo que me abruma. Eso es lo de menos. Es lo que vi con mis propios ojos. Pensé que había una chispa de esperanza como remanente de la guerra. Confié en el valor, en el compañerismo, en el sentido común que los oficiales como yo observamos por primera vez en el pueblo. Pensé que teniendo como punto de partida esa base común, confiando unos en los otros, podríamos construir algo en la paz. ¿Pero qué ha pasado? Otra vez hay dos naciones. Volvemos a las posturas encontradas. Sin dirigentes no puede haber más que indisciplina, codicia y confusionismo. Abrazan las pobres ideas de un extremismo barato que se limita al ataque machacón de las clases dirigentes y no ofrece nada a cambio. O aún peor, se diluyen las manos destructivas de agitadores bolcheviques. Comprendo lo que sientes, hijo. Es lamentable. Qué absurda tragedia. ¿Y qué podemos ofrecerles nosotros, padre? ¿Nuestro partido? Un grupo patético, estereotipado, que se oculta tras Lloyd George mientras espera su momento. Bien, si llega ese momento, os aseguro que ya no habrá país en el mundo digno de gobierno. Toda decencia y los valores tradicionales se irán sin dejar rastro. Diga en la oficina central, si se lo preguntan, Sr. Joffrey, que no volveré a presentarme. Y si quieres perdonarme, padre, soy incapaz de comer con vosotros. Si alguien me necesita, estaré en el club de oficiales. Hapson, hoy comeré fuera. Muy bien, señor. Señor, ¿me permite que en nombre del personal le dé la enhorabuena por haber reducido la mayoría al laborista? ¿Cómo? Tuvieron 639 votos menos que en las elecciones generales. Es todo un acontecimiento. Gracias, Carson. De nada, señor. El almuerzo está servido. La deltedra. La del gozo. La del gozo. La del gozo. ¡Gracias! ¡Gracias!